Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno Despertarme en tu pie, no sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, vivo en la habitación Baje la guardia y acoste el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, vivo en la habitación Baje la guardia y acoste el corazón Baje la guardia y acoste el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, vivo en la habitación Baje la guardia y acoste el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Mi peor error